¡Muy bien! Esto me hace acordar un poquito a Villa Urquiza, que nos montamos en el Sanjón. ¿Te acordás? Te acordás del Sanjón de Villa Urquiza. ¡Volta! ¡Volta! ¡Volta los que van llegando! ¡Volta, puja los que van llegando! ¡Viene en subida, eh! ¡Falta mucho! ¡Sí! ¡Ya, eh! ¡Miren para arriba! ¡Volta! ¡Volta, empieza la trepa! 4x4 Cominó Por ahí, por ahí, vengan, vengan, sigan la voz Cuidado con el puma, no lo miren a los ojos Ahí voy, ahí voy Por acá, ¿dónde están? Acá, acá, acá Ahí están Hola muchachos Acá, acá Sigan, 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 que falta poco Acá se fue la foto del grupo Ahí saca una ¿Dónde está filmando? Sí, sí, falta poco Vamos, vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!